En esta oportunidad vamos a conocer cuatro exponentes del enfoque denominado constructivismo. Este enfoque es aquel que viene desarrollándose con el aporte de las teorías, de las nuevas teorías del aprendizaje. El primero que nos interesa presentarle es a Vygotsky. Vygotsky nació en Rusia y murió en 1934. El aporte del señor Vygotsky es fundamental porque a los elementos genéticos le agrega los condicionantes de la sociedad y de la cultura. En otras palabras, ¿qué es lo que dice el señor Vygotsky? El señor Vygotsky lo que nos dice es que los procesos de aprendizaje están condicionados por la cultura en la que nacemos y desarrollamos y por la sociedad en la que estamos. No es lo mismo un proceso de acceso al conocimiento de un latinoamericano que de un japonés por razones de la cultura y de la sociedad en que se desenvuelven. A continuación vamos a conocer un poquito más sobre los puntos esenciales del modelo que apunta el señor Vygotsky. De acuerdo con Vygotsky, la cultura juega un papel importante en el desarrollo de la inteligencia. Las características de la cultura influyen directamente en las personas. Imagine un niño de occidente y uno de oriente. Cada uno tendrá diferentes formas de aprender y de desarrollar sus funciones mentales superiores. Las contribuciones sociales tienen directa relación con el crecimiento cognoscitivo, ya que muchos de los descubrimientos de los niños y niñas se dan a través de otros. El tutor, los padres y los amigos modelan su comportamiento al darle instrucciones y el niño o niña los trata de asimilar e imitar. De esta forma, el lenguaje es fundamental para el desarrollo cognoscitivo. Permite expresar ideas y plantear preguntas, conocer categorías y conceptos para el pensamiento y los vínculos entre el pasado y el futuro. Vygotsky, a su vez, resalta la importancia del aprendizaje guiado. Y pone como ejemplo culturas en las cuales los niños y niñas aprenden a tejer o cazar, participando de forma activa en actividades importantes al lado de compañeros más hábiles, quienes les ayudan y los estimulan. Como hemos visto, Vygotsky resalta la importancia de los procesos sociales y los procesos culturales en los procesos de aprendizaje de las personas. Él enfatiza en sus libros y en su aporte teórico que las personas cuando aprenden interiorizan los procesos que se están dando en el grupo social al cual pertenecen y en las manifestaciones culturales que les son propias. Otro teórico importante en el constructivismo es Piaget, el que vamos a conocer seguidamente. Algunos de los aportes más importantes del suizo Jean Piaget son La corriente de la epistemología genética y sus estudios en el campo de la psicología evolutiva, la infancia y su teoría del desarrollo cognitivo. La epistemología genética de Piaget estudia el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde su origen orgánico, biológico y genético, lo cual le hizo descubrir que cada individuo se desarrolla a su propio ritmo. Piaget señala que el aprendizaje es una reorganización de estructuras cognitivas y es también la consecuencia de los procesos adaptativos al medio, la asimilación del conocimiento y la acomodación de estos en las estructuras. También afirma que la motivación del alumno para aprender en el aula es inherente a él y por lo tanto no es manipulable directamente por el profesor. La enseñanza debe permitir que el estudiante manipule los objetos de su ambiente, transformándolos, encontrándoles sentido y variándolos en sus diversos aspectos, experimentando hasta que pueda hacer inferencias lógicas y desarrollar nuevos esquemas y estructuras mentales. Para Piaget el aprendizaje se da en la medida que hay una transformación en las estructuras cognitivas de las personas que aprenden. Básicamente él nos está ofreciendo dos conceptos, el de asimilación y el de acomodación. En el de asimilación lo que nos dice es que las personas asimilan lo que están aprendiendo, lo que están observando, lo que están viviendo. Pero ese conocimiento que están adquiriendo lo miran a la luz de los conocimientos previos que tienen en sus estructuras cognitivas. Ello le permite de alguna manera recrear y entender lo que están accesando como conocimiento nuevo. Eso permite tres ejercicios. Uno es mantener la estructura cognitiva creada porque el conocimiento que está recibiendo ya lo tiene. Modificar la estructura cognitiva que tiene porque el nuevo conocimiento amplía lo que ya sabía. O modificarlo totalmente porque descubre que lo que sabía no es necesariamente lo correcto o lo que quiere o necesita saber. ¿Cómo de alguna manera el educador puede darse cuenta que la persona acomodó el nuevo conocimiento a sus estructuras cognitivas y de acuerdo con los conocimientos previos que tiene? En la medida que la persona puede explicar lo que acaba de aprender. La persona que no puede explicar lo que aprendió de alguna manera nos está diciendo que no entendió. Ahora vamos a conocer a David Azubel, quien nos aporta un concepto muy importante en este proceso de desarrollo de las nuevas teorías del aprendizaje. David Paul Azubel fue un psicólogo e investigador estadounidense. Basó sus teorías en los estudios de Jean Piaget. Una de sus contribuciones más importantes fue el desarrollo de la teoría del aprendizaje significativo y los organizadores anticipados. Estas teorías ayudan a que el alumno vaya construyendo sus propios esquemas de conocimiento para comprender mejor los conceptos. Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los que antes tenía. Para que el alumno o alumna logre un aprendizaje significativo, se necesitan Significatividad lógica del material, es decir, organizado en una secuencia lógica de conceptos. Significatividad psicológica del material. El alumno o alumna debe poder conectar el nuevo conocimiento con los previos y así acomodarlo en sus estructuras cognitivas. Actitud favorable del alumno, ya que el aprendizaje no puede darse si no hay interés. El aporte de Azubel es el concepto de aprendizaje significativo. Lamentablemente algunas personas piensan que aprendizaje significativo es cuando le estoy dando al estudiante algo que le es importante, que le es significativo, que es trascendental. Pero básicamente el aporte que nos hace Azubel es que aprendizaje significativo es cuando el nuevo conocimiento adquiere significado a la luz de los conceptos previos que el estudiante ya tiene. Aquí tenemos que tener muchísimo cuidado de no confundir lo que es importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje para nosotros los adultos, para nosotros los educadores, y el proceso realmente que se da en las estructuras cognitivas del estudiante, que es entender lo que está aprendiendo a la luz de los conocimientos previos que tiene. Eso es aprendizaje significativo. Una de las personas que hace un aporte interesantísimo frente a este concepto de aprendizaje significativo es Novak, quien logra desarrollar un instrumento didáctico que nos permite de alguna manera detectar si el estudiante realmente tiene asumidas en sus estructuras cognitivas el nuevo aprendizaje a través de la creación de los mapas conceptuales. Para poder hacer un mapa conceptual, debo haber entendido el concepto porque entonces puedo demostrar que lo puedo manipular con significado. El aprendizaje no es solo la asimilación de conocimientos. Implica su revisión, su modificación y su enriquecimiento mediante nuevas conexiones y relaciones entre ellos. Trabajando con base en la teoría de Ausubel, Novak desarrolló una poderosa herramienta instruccional que llamó Concept Mapping o mapas conceptuales. Estos buscan determinar o expresar un aprendizaje significativo. El aporte teórico de Novak, su teoría de la educación y las técnicas instruccionales surgidas de ella, como por ejemplo los mapas conceptuales, son un marco de referencia conceptual y metodológico de gran validez. Es muy útil para guiar la práctica docente y mejorar la calidad de la enseñanza. Estos cuatro teóricos que hemos analizado nos demuestran que hay cambios importantes en la forma de aprender a las personas, por lo tanto nos lleva a que tenemos que hacer cambios importantes en la forma de enseñar. No solamente es importante entender cómo es que los que aprenden, aprenden, valga la redundancia, sino cómo nosotros los que educamos aprendemos también. Una de las reflexiones que deberíamos hacer es cómo aprendo yo, en qué contexto social estoy aprendiendo, cuáles son las condiciones culturales que han condicionado la forma en que yo aprendo. Una vez que he entendido cómo aprendo yo, puedo entonces entender cómo es que aprenden mis estudiantes y aportar de mejor forma el conocimiento para que sea accesado por ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!